Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Venimos con un nuevo video, súper delicioso, vamos a preparar hoy una causa que nos sirve para un almuerzo, nos sirve para una cena o también para una entrada. La base de la causa es la papa criolla o papa blanca, pero normalmente se hace con papa criolla. Y el resto de los ingredientes tienen que ser ingredientes muy coloridos porque vamos a ver cómo se hace por capas y los coloridos es lo que le da el agradable al presentar sobre la mesa. Entonces hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar la papa criolla, aguacate, espinaca, vamos a utilizar también, yo quiero hacerla con piña, con plátano maduro y vamos a utilizar papa blanca también, zanahoria y tomate. Para ver la decoración vamos a utilizar unos platanitos alargaditos para decorar y carne desmechada. Hoy voy a utilizar carne desmechada, pero ustedes lo pueden hacer con carne, con bollo, con atún, con camarones. Esta causa es muy versátil, entonces se puede preparar con cualquier tipo de ingredientes que ustedes quieran y vamos a ver entonces la preparación. Listo, entonces vamos a poner nuestro puré, para hacer nuestro puré de papas criollas vamos a colocar las papas criollas con salecita o como ustedes las preparen, puede ser con cebolla, como las quieran preparar, las papas pastuzas que también vamos a hacer un puré, a este le agregué un poquito de cilantro y de sal y vamos a cocinar unos plátanos maduros para hacer también un puré de plátano. Entonces por ahora vamos a hacer eso y mientras tanto vamos a listar otros ingredientes. Mientras hacemos la preparación de los purés, vamos a picar esta espinaca en julianas. Listo, entonces aquí ya dejamos nuestra espinaca a un ladito, la dejamos lista para cuando vayamos a armar la causa. Vamos a listar el aguacate, el aguacate del que ustedes quieran, yo voy a utilizar este pequeño, le quitamos la cáscara y lo vamos a partir en rodajas. Listo, ya está el aguacate, entonces lo vamos a dejar también aquí a un ladito para tener todo listo y vamos a preparar, vamos a tajar el tomate. En rodajas también, listo, dejamos acá y tengo también zanahoria en rodajas, esas las voy a saltear un poquito para que no estén tan duras y también lo que tengo ya listo es mi carne desmechada. Pero bueno, vamos a saltear un poquito las zanahorias con un chorrito de aceite de oliva y vamos a saltear las zanahorias. Y mientras se saltean las zanahorias, vamos a descorazonar la piña. Bueno, como les dije, yo le voy a agregar piña, entonces tengo unas tajadas, no se va mucho. Es al gusto, al que no le guste la piña no lo hacen, simplemente le quitamos el corazón y vamos a asar un poquito la piña. Mientras están nuestras zanahorias aquí asándose un poquito, ya está el plátano, como vemos, entonces lo voy a escurrir y de una vez vamos a hacer el puré porque hay que hacerlo caliente. Listo, miren, ya escurrimos el plátano, le quitamos las cáscaras y entonces ahora vamos a hacer el puré para dejarlo ahí listo. Es importante hacerlo caliente. Listo, ya están las zanahorias, entonces las voy a sacar y vamos a poner la piña. Listo, entonces ponemos la piña asar. Ya escurrí la papa, entonces ahora vamos a hacer el puré. Como nos dimos cuenta, la papa criolla no es necesario quitarle la cáscara porque es muy blandita, entonces no requiere quitarle la cáscara. Listo, aquí ya tenemos nuestro puré de papa criolla. Ahora vamos a hacer el puré de papa blanca. Aquí ya está el puré listo, entonces vamos a agregarle un chorrito de aceite para que le dé más cremosidad y lo revolvemos muy bien. Bueno, listo. Y ya tenemos todos los ingredientes listos para armar nuestra causa. Necesitamos un tarrito de estos o un moldecito así cilíndrico, que este es de un tarro de duraznos, es cilíndrico, es de un tarro de duraznos, le quitamos simplemente las tapitas de arriba y de abajo y ya nos quedas listo para hacer esto. Si no tienen este moldecito, lo pueden hacer con una botella, lo pueden hacer con un acetato, eso es lo de menos, o sea, no se deben barrar por eso. Pero sí necesitamos algo cilíndrico. Entonces lo colocamos sobre el plato y vamos a empezar a armarla. Lo primero que vamos a hacer es la papa criolla. Agregamos la papa criolla, la oprimimos bien, más o menos que nos quede de unos 2 centímetros de altura. Ahora le vamos a colocar un verde, el aguacate. Colocamos bien nuestra capita de aguacate y vamos oprimiendo un poquito para que después no se nos vaya a desbaratar. Entonces ahora le vamos a colocar zanahoria, la zanahoria que colocamos. Siempre tratamos de colocarle bien a la orilla para que cuando quitemos el moldecito se nos vean los colores. Listo, ya está la zanahoria. Ahora le voy a colocar un poquito de puré de plátano. Listo, ahora vamos con una capita de espinaca para que realce el color. Todo esto es al gusto, o sea, si ya quieren, simplemente lo quieren con dos purés o dos capitas de puré y en el medio carne o lo que ustedes quieran, así lo pueden hacer perfectamente. Ahora le voy a colocar unos tomates y listo. Voy a colocar unos trocitos de piña. Eso sí, apenas como por el sabor que me gusta. Ahora vamos con la carne. Eso sí nos ayuda a oprimir para que aprete y no se nos vaya a desbaratar. Y por último le vamos a agregar el puré blanco. Listo, vamos a soltarlo entonces. Vamos oprimiendo un poquito y lo vamos zafando. Se me olvidó decirles que al moldecito le podemos agregar un poquito de aceite con una servilleta para que no se nos quede pegado. Y aquí ya nos resta simplemente decorarlo como ustedes quieran. Lo pueden decorar con platanitos alargaditos en esta manera o lo pueden decorar con aguacate encima o con rojito como ustedes quieran. Listo, como vemos así quedó nuestra causa. Se ve deliciosa y no solamente se ve sino que es deliciosa. Bueno, espero que les guste mucho espero que la disfruten me cuentan, me escriben si tienen alguna duda con mucho gusto. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao, bendiciones.